¡Hola! Ya estamos aquí en un vídeo más de Dios Animal con mi conductor favorito. Nos vamos a Valencia para estar con Sonia, para estar con Raquel. Vamos a ver los bichitos, me voy a traer algunos también. Que me cogieron en la expo, en fin, ya os enseñaré muchas cositas. ¡Vamos dentro vídeo! ¡Esa es buena, eh! ¡Yo soy muy chifosa! Ahora me voy a hacer el camarero para hacer eso. ¡Bueno, aquí estamos! Ahora se va a poner a hacer unas fotos, dice cuando se hace un vídeo. ¡Ah, bueno, ahora va a hacer el vídeo! ¿Qué estás hablando de cámara? ¡Claro! ¡Pole la oreja! Que no tenía frío, mira cómo está. No tenía frío, pero es que vas a recuperar. A mi mamá que Óscar me ha traído la chaqueta. ¿Eh? La gota... ¡Uno, udos! ¡Uno, udos! Yo creo que son dos más que uno, ¿eh? Llevan dos litros de canela en esta noche. ¡Claro, sí, me duele! Soy la sabia bruta, de un campo de manantiales, subo por la arena, y voy viendo alacranes. Dime tú qué ves en mis alemanes, ahora mírate a ver tú qué haces. Soy la hora punta, me aglomero y me atraso, soy como la lluvia, que salpico cuando caigo. Dime tú qué ves bajo mi pestaña, ahora mírate a ver quién engaña. Me da igual si sí o si no, yo controlo la partida, pero con tus ojos no, en ellos deje la vida. Y si los pierdo de vista, ¿dónde vivo yo? Si dejé mi habitación en tus pupilas. Me da igual si frío o calor, yo controlo mis heridas, pero con tus ojos no, en ellos deje la vida. Y si los pierdo de vista, ¿dónde vivo yo? Si dejé mi habitación en tus pupilas. Soy como una corda, que me sostengo alguna historia, soy solo desorden, como el infierno y la gloria. Dime tú qué ves bajo mi armadura, ahora mírate a ver tú qué ocultas. Soy como una nube, metamor posiendo vuelo y a veces el hambre, que cuando aparezco vuelo. Dime tú qué ves bajo mi desvelo, ahora mírate que siempre es un sueño. Me da igual si sí o si no, yo controlo la partida, pero con tus ojos no, en ellos deje la vida. Y si los pierdo de vista, ¿dónde vivo yo? Si dejé mi habitación en tus pupilas. Me da igual si frío o calor, yo controlo mis heridas, pero con tus ojos no, en ellos deje la vida. Y si los pierdo de vista, ¿dónde vivo yo? Si dejé mi habitación en tus pupilas. Y si los pierdo de vista, ¿de dónde podemos ver? Si dejé mi habitación en tus pupilas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy la salvia bruta de un campo de manantiales. Subo por la arena y voy viendo alacranes. Dime tú qué ves en mis alemanes. Ahora mírate a ver tú qué haces. Soy la hora punta, me aglomero y me atraso. Soy como la lluvia que salpico cuando caigo. Dime tú qué ves bajo mi pestaña. Ahora mírate a ver quién engaña. Me da igual si sí o si no, yo controlo la partida. Pero con tus ojos no, en ellos deje la vida. Y si los pierdo de vista, ¿dónde vivo yo? Si deje mi habitación en tus pupilas. Me da igual si frío o calor, yo controlo mis heridas. Pero con tus ojos no, en ellos deje la vida. Y si los pierdo de vista, ¿dónde vivo yo? Si deje mi habitación en tus pupilas. Soy como una corda que me sostenió alguna historia. Soy solo de sorde, como el infierno y la gloria. Dime tú qué ves bajo mi armadura. Ahora mírate a ver tú qué ocultas. Soy como una nube, metamorfoseando vuelo. Y a veces el hambre, que cuando aparezco vuelo. Dime tú qué ves bajo mi desvelo. Ahora mírate, es el mismo sueño. Me da igual si sí o si no, yo controlo la partida. Pero con tus ojos no, en ellos deje la vida. Y si los pierdo de vista, ¿dónde vivo yo? Si deje mi habitación en tus pupilas. Me da igual si frío o calor, yo controlo mis heridas. Pero con tus ojos no, en ellos deje la vida. Y si los pierdo de vista, ¿dónde vivo yo? Si deje mi habitación en tus pupilas. Lo toque. Por el cual se muenca en tus pupilas. Gracias por ver el video.